Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento la siguiente información. La multa por más de 33 millones de pesos que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, a la Empresa Química Central de México en San Francisco del Rincón por la violación a la clausura total de sus instalaciones, se encuentra suspendida por parte de la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mientras el lugar permanece bajo el abandono de cientos de toneladas de residuos peligrosos conocidos como cromo hexavalente, pobladores son los más afectados por la radiación y el agua contaminada que pasa por las comunidades aledañas a la química central. Brigadas de ambientalistas se apostaron desde el sábado pasado sobre la Calzada Guadalupe en San Miguel de Allende para protestar por el banderazo de inicio de remodelación de la zona y el consecuente trasplante de 41 árboles. Desde hace semanas, los activistas han exigido que sean respetados los árboles a partir de los 20 años de edad, ya que el director de ecología, Francisco Peiret, dijo que tienen que ser trasplantados, pero no se ha mostrado el lugar en donde se efectuará esta acción. En Guanajuato, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro únicamente ha llegado al escaso 30% de los beneficiarios de la población meta. El impacto en el sector productivo ha sido ínfimo, pues de ese 30%, apenas el 2% pertenece a educación superior. Pese al perfil de acuerdo al micrositio dispuesto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aún quedan vacantes más de 19 mil becas en las que podrían inscribirse al programa. Para ver más detalles, visita nuestra página de internet www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales para tener toda la información. Más tarde, mi compañera Bania Jaramillo viene con más información.